Estás escuchando Huellas con Jamie Ramos Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico En este sentido no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados Ya para empezar a hablar del tema de las razones estructurales que afectan la calidad de la educación en Costa Rica Y tiene que ver con lo que señalaba hoy, digamos por una parte los defensores a ultranza del neoliberalismo y de que nos integremos a la OCDE Pues les conviene que se implementen algunas cosas de las políticas o los modelos de desarrollo que propicia la OCDE Pero cuando se le habla de la carga tributaria, por ejemplo, y de la progresividad de los impuestos que muchos países de la OCDE tienen para financiar lo público Y garantizar la calidad que les permite competir dentro de su misma lógica de mercado y dentro de su misma lógica como proyecto cultural y económico del neoliberalismo Ahí si no les gusta, es decir, existe siempre una... el neoliberalismo es muy contradictorio, teórica y metodológicamente Porque desde su planteamiento inicial parte contradiciéndose con elementos democráticos, con elementos de control político Con elementos que tienen que ver con el rol del Estado, o es decir, más bien instrumentalizan el rol del Estado Solo para hacer más eficientes los procesos de acumulación de la riqueza Entonces, de alguna forma, estas medidas que al pertenecer ahora a la OCDE Nos hablan de una mejor y mayor recaudación, de eliminación del fraude fiscal, de la ilusión, de la evasión fiscal Eso si no les gusta a la burguesía de este país, a las élites económicas, no les gusta para nada eso Muy bien, entonces, a modo de otra pregunta para generar el debate ¿Cuáles serían, según sus criterios, las principales razones estructurales que afectan la calidad de la educación en Costa Rica? Empezamos por Mauricio ahora Bueno, hay que partir de que la estructura que tenemos Responde a otra época Empezando, hablemos, por ejemplo, de la Ley Fundamental de Educación, 1957 O hablemos del Código de Educación, ¿verdad? Que, por ejemplo, para dar una idea Donde se dice quiénes integran las juntas de educación Este, que son, y eso es de inicio del siglo XX Entonces, en realidad, hay un montón de estructuras o de prácticas Que se arrastran desde hace rato Y si hablamos de la Ley Fundamental de Educación Y, bueno, también hablemos de, digamos, el crueso de lo que es la educación del país Su estructura Este, prácticamente diría que viene de los años 70 ¿Verdad? Este Entonces ¿Qué tenemos actualmente? Pues lo que tenemos es, como digo, una mezcla de prácticas viejas Que ha generado un montón de falta de coordinación Falta, o sea, de duplicidades Y, al final, de falta de planificación Entonces Pero no solo, digamos, la planificación ya es un problema también reciente Entonces, no solamente de antes, sino también reciente Porque tampoco se puede decir que las últimas cambios o reformas O transformaciones que se hacen Realmente estén haciendo, o digamos, son tan planificados Que, digamos, están haciendo los cambios que se requieren Más bien, vuelven a ser, como solemos decir, parches, ¿no? Otro parche nuevo, volvemos a hacer otro parche, ¿verdad? Y añadimos un nuevo parche a lo que ya existe Bueno, pero digamos, si vamos a una forma así De esas cosas que alimentan las desigualdades Este, por ejemplo, uno sencillo es el tema de primaria Para ver desde dónde nace Primaria, las desigualdades en el horario En las desigualdades en lo que es el plan de estudio O sea, de hecho, ¿cuántas escuelas tienen el horario completo? O el plan de estudio completo Probablemente estemos hablando de, no sé el dato exacto Pero podemos hablar de como un 2% de las escuelas Este, ¿qué reciben? O sea, ¿qué significa eso? Que todas las demás personas, estudiantes, reciben menos lecciones Menos, por ejemplo, lo que llamamos materias complementarias O menos matemática, menos ciencia, etcétera Menos, si, ciencia, inglés, etcétera Porque el horario es así Incluso tuvimos, no sé si todavía existe Triple horario Ya en Pavas existía un centro educativo que tenía triple horario Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que estaban los estudiantes Era mucho menor que lo que estaba otro estudiante O sea, al final eso representaba la semana 40 horas menos Entonces, eso ha acumulado a la hora de tratar de Pensemos en eso acumulado en el tiempo Tratando de ingresar, por ejemplo, a un examen Para una universidad ¿Verdad? Un examen de admisión O sea, tenemos personas que desde sus inicios Vienen con una desventaja Porque no han recibido la educación que se esperaba Pues es un ejemplo, digamos, de a nivel de la estructura Y como lo tenemos, por ejemplo, el tema de los horarios Luego tenemos ofertas que nunca se apoyaron Y quiero aquí, con esto termino para no hacerlo tan largo Pero hablemos de un caso concreto, concreto, concreto Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar Una oferta que desde sus inicios Bueno, tuvo nuevas oportunidades En sus inicios Luego se cambia este Marco Tulio Pero definitivamente era una oferta Para personas que necesitaban Reintegrarse al sistema educativo Con cierta flexibilidad ¿Verdad? Porque en sus inicios Nuevas oportunidades Justamente eran personas que habían abandonado Este, digamos, el sistema diurno ¿Verdad? Hay quizas razones Pero necesitaban una nueva oportunidad Para engancharse nuevamente a la educación Entonces, bueno, nace el Marco Tulio Salazar Como una continuidad de ese de nuevas oportunidades Pero, digamos, nunca se le dio al Marco Tulio Ni el modelo pedagógico adecuado Ni los recursos para que los estudiantes Pudieran tener la educación virtual Que supuestamente el Marco Tulio ofrecía Entonces, sin recursos Sin claridad, digamos De un modelo pedagógico Así es como iban esos estudiantes Y a recibir, pues, las clases El resultado Vienen y dicen Ay, es que no tienen tan buenos resultados Los muchachos del Marco Tulio Entonces, ¿qué decía el consejo? Cerrémoslo No le dan recursos No le dan un modelo pedagógico Evidente que si no tienen esos recursos El desempeño no es óptimo Es decir, terminan culpando Al mismo Marco Tulio Y entonces, dice el consejo Cerrémoslo Bueno, ese es un ejemplo De las desigualdades Estructurales Que existen Holman Gracias, Jamie Y gracias, Mauricio Bueno, Mauricio apunta a dos elementos Que trato de agrupar ahí Bueno, obviamente La normativa Y la legislación Le agregaría a la ley de carrera docente ¿Verdad? No responde A la realidad social Política Y educativa actual Ahí tenemos un primer problema ¿Verdad? Que no solo No solo Bueno Tiende a ser complejo Y el otro elemento Que Mauricio Tal vez, ¿no? Hay que decirlo contundente No hay una política de educación De adultos en este país Nosotros pensemos en el Marco Tulio Pensemos en los colegios nocturnos En los INDEAS En el IPEC Y volvemos a ese dato De más de un millón de personas Sin primaria y secundaria completa No le interesa a la burguesía Y no le interesa Al ministerio Enfrentar ese problema Que no es tan simple Porque estamos hablando De población migrante De población en zonas rurales Y en zonas de menor desarrollo Aparte de eso Yo sí quisiera verlo Por niveles Bueno, hay un primer nivel Que es un nivel económico Ahí tenemos un problema estructural El presupuesto En educación No se garantiza efectivamente El 8% del PIB No se está garantizando Es un problema estructural Y lo vemos de manera Muy marcada Y sí lo voy a decir Desde las universidades Que año con año Tienen que sentarse A pellizcar las migajas Para que les den El fondo de la educación superior Porque no se garantiza Lo que está establecido por ley Ahí tenemos un problema estructural La educación no debería estar sujeta A una coyuntura política De un gobierno O una negociación anual Sino que deberíamos garantizar Ese presupuesto Porque es fundamental Para el desarrollo de este país Eso nos lleva a decir Que no hay una política educativa Clara En nuestro país El otro problema Lo voy a ver Del nivel político Al nivel de gestión El nivel de gestión Y quiero tomar El Ministerio de Educación Pública Que es una pirámide ¿Verdad? Y una pirámide verticalista Y desorganizada Compleja Y que no tiene Un enfoque sistémico Lo que pasa O lo que se toma De la decisión que se toma En el despacho De la ministra Se baja a la dirección regional De la dirección regional Se baja al supervisor De supervisoras director Y de directoras docentes Tenemos un enfoque de gestión Que no está contextualizado En las regiones Un enfoque de gestión Que no responde A las necesidades Y características Educativas De la población De nuestro país Ahí tenemos un problema estructural Que no es nuevo Es viejo y acumulado Y se sigue profundizando En los términos De la política educativa Pero en el 2016 Y de la unión De toda la política curricular Se aplica Pero no hay un enfoque sistémico Y eso hace que los resultados Sea negativos Es decir Tenemos un problema Que tenemos que repensar La eficiencia Y la organización Del Ministerio de Educación Pública Segundo problema Entonces yo lo veo En términos políticos Y también en términos políticos La toma de decisiones La toma de decisiones Está centralizada Nuestro sistema educativo Es un sistema burocrático Y autoritario Que contradice Todo lo que se enseña En las escuelas y colegios Cuando uno va a preescolar De primaria Secundaria Y vemos elecciones Y apostamos a la democracia Que falsedad ideológica Porque nuestro sistema educativo Es bastante autoritario Es necesario Es necesario Modificar eso Es necesario que Vuelva a insistir con esto Docentes Comunidades Sean los que tomen Sean los que tomen las decisiones En educación No sean Decisiones de garrotazo Impuestas por el Ministerio de Educación O el Consejo Superior O el Consejo Superior de Educación Segundo elemento Que es un elemento político El tercer elemento Quiero verlo Que es un problema estructural Y viene desde los años 80 Cuando el Estado Descentraliza la educación Y voy a darlo con un dato Cuando nuestro país Un docente de primario De secundaria Incluso universidad Tiene cuatro o cinco títulos Refleja algo Que se llama Mercantilización De la formación superior Y esa mercantilización De la formación superior Incide en la formación En primaria Y en secundaria ¿Quién controla eso? ¿Quién da seguimiento curricular A esa formación inicial? ¿Quién cuando se forma Con un bachillerato A nivel medio En dos años? ¿Quién controla eso? La educación es un negocio Ahí tenemos un problema estructural Y el Estado No lo quiere enfrentar Porque estamos hablando De más de 63 universidades Privadas en nuestro país Más de 10.000 títulos En educación por año Que ya no sirven de mucho Porque no nos lo reconocen En carrera profesional Pero es un negocio La educación Ahí tenemos un problema estructural Entonces no podemos exigir Buenos docentes Si no tenemos controles En la formación inicial Y aquí En los principales llamados A enfrentar esto Son las universidades públicas Que también se han hecho De la vista gorda Con este tema Y no quieren enfrentar A la unión De universidades privadas Un problema estructural Es un problema político Y de mercantilización De la educación El otro problema Que tenemos Que es estructural Es que la educación En este país No es universal A nivel medio No estamos garantizando No estamos garantizando La universalidad De la educación secundaria Y tiene que unirse A la educación superior La educación superior Pública En este país No es universal Recientemente Y quiero criticar Y esto lo comenzamos Con Mauricio En otro espacio La Universidad Nacional El Consejo Y el Consejo Universitario De la Universidad Costa Rica Decían Bueno Defendemos las pruebas Faro Pero ¿Por qué quieren Defender las pruebas Faro? Porque es un filtro Como lo fue Bachillerato Y vamos a tener Mucha gente Que va a graduarse De secundaria Y quiere acceder A las universidades públicas Pero las universidades públicas No tienen La capacidad Ni han asumido Un rol Por garantizar Esa apertura Otro problema Que es estructural Y el otro problema Que yo diría Que es esencial Es el enfoque De educación ¿Cuál es el enfoque Que tiene la burguesía De este país Con respecto a la educación Es una educación Para el trabajo Es una educación Para que usted se incorpore Al mundo laboral Y sea exitoso Profesionalmente Eso es lo que nos venden Como humo Desde el proyecto Educación dual La educación técnica Y recordar que muchas modalidades De educación académica Hoy son Tienen sección técnica Colegios nocturnos Tienen sección técnica Etcétera Ahora Eso está viviéndose Versus un modelo De educación En el cual Nosotros apostamos A una formación Humanista Crítica Con un proyecto Colectivo Los problemas Que nosotros tenemos De corrupción En nuestro país De falta De ética De participación No obedecen A que la gente Quiera ser así Obedecen A la socialización Y al proceso formativo Y a este enfoque De educación Ahí tenemos Un problema estructural ¿Cómo enfrentarlo? Que ese es el discurso De fondo ¿Cómo enfrentar El discurso dominante? Creo que tiene que ver Con todo lo anterior Dice Tenemos que tomar medidas En materia de gestión En materia política Y en materia De democratizar Un espacio esencial Como de la educación Que deje de estar Siendo sujeto A una agenda Coyuntural Electorera Y ver un proyecto A más largo plazo Creo que son problemas Estructurales Jamer y Mauricio Que es necesario Que se discutan Y el Magisterio Nacional Tiene que discutir Políticamente Porque los educadores Son sujetos políticos Esa es otra También otra contradicción Que nos han hecho Creer a nosotros Los docentes Son profesionales Y formadores Y tienen una responsabilidad No La primera responsabilidad Es una responsabilidad Política Con los ciudadanos Y con los sectores Que se están formando Muy bien De lo que De lo que acaba De plantear Olman Y lo que señalaba Mauricio al principio Yo También hago Una pequeña reflexión Que tiene que ver Con un elemento Que para mí Es determinante A la hora En que se genera Una cultura educativa En las familias En las comunidades Y es que En muchas ocasiones Cuando ciertos análisis Acerca de la situación Educativa del país Se realizan Se parte únicamente Del Ministerio de Educación O de las universidades O de los actores Directamente involucrados En el aspecto educativo Cuando sabemos que El proceso educativo El proceso De la toma De conciencia El proceso De la construcción Ideológica Y posteriormente De la toma De decisiones políticas Pasa por otros Actores E interlocutores De la sociedad Como por ejemplo Los medios de comunicación Por ejemplo Bueno Recientemente Con lo que estamos viendo Las iglesias Que han tenido O que están adquiriendo Un papel Cada vez más Protagónico Para bien o para mal En cuanto Lo educativo Y es decir Cuando en una sociedad Los medios de comunicación Tienen una línea Editorial Una línea Cultural En cuanto a Los productos Llámese películas Series Programas Y más Todo lo que implica La globalización De las redes sociales De los medios de comunicación De ahora De la cultura Del streaming Por ejemplo Eso también Afecta Es decir El estudiante No solamente Construye su visión Del mundo A partir de la realidad De la escuela Sino que lo hace También muchas veces Y de hecho Está más que Determinado Con el aporte De estos interlocutores Es decir Hay un modelo De sociedad Que el neoliberalismo A través de su industria Cultural construye Hay un modelo De sociedad De persona De individuo Porque el neoliberalismo También es un Proyecto antropológico Es un proyecto Que busca Determinar Cómo el ser humano Debe comportarse Y relacionarse Socialmente Y esto Permea la educación Y la permea A través No solamente De las políticas Que de la globalización Implementan Los gobiernos Sino también De todo Un eje De elementos De la industria Cultural Que se realizan Entonces En este sentido Creo que Es importante También Pues ver Que muchas veces Las personas Docentes Tenemos que competir Con Digamos Imaginarios Que se construyen En otras realidades Y cuando se confronta A una educación Con limitados recursos Con Como lo señalaba Olman y Mauricio Anteriormente Con una Digamos Una manera De situar al docente En muchas ocasiones De una forma Denigrante De una forma Siempre Digamos Mal vista Por los medios De comunicación Sobre todo Cuando adquieren Como bien lo decía Yero Ese papel De intelectual Comprometido Con la transformación Social Como lo señalamos Anteriormente Cuando participan En una movilización Social Cuando genera Participaciones En las comunidades Entonces A partir de ahí Al sistema No le interesa Un docente Comprometido Con la transformación De la sociedad Y eso es algo Que podemos ver Constantemente En la manera En que se construyen Los relatos O los marcos En que se discute La profesión docente Hay una valoración Muchas veces negativa No solamente ya En el elemento material De los salarios Sino también En cómo se construye La imagen del docente Y pasa por La valoración social Que hacemos Antes hablábamos De Finlandia Los procesos De selectividad La rigurosidad Con que se determina El acceso A las carreras De educación Y posteriormente La rigurosidad Con que se certifican La conclusión De estudios De la formación Inicial De las personas Docentes En Costa Rica Y sobre todo En las universidades Privadas Pero que no dejan De tener Pues responsabilidad En eso también Desde luego Las universidades Estatales Entonces yo creo Que es algo Que O sea Que para Intentamos Comprender La situación De la educación En Costa Rica Pero a través De un elemento Estructural Que viene Desde lo más Macro Desde lo más Global Hasta lo político Lo normativo Lo socioeconómico Y desde luego Lo cultural Y creo que Esta reflexión Es importante Porque no solamente Individualiza La responsabilidad De las características Que tengan Que tenga El sistema educativo En la persona En las personas Docentes O en la Incluso En la mismísima gestión Del Ministerio de Educación Que también obedece A una lógica de poder A una lógica política En donde Se implementan Precisamente Como bien lo señalaban Nuestros participantes El día de hoy Visiones del mundo Cercanas A modelos Económicos Y intereses Que pues Pertenecen a las grandes élites Tanto nacionales Como globales Bien En esta segunda En esta segunda parte Vamos a ver Ya vamos a ir Aterrizando Más en el tema Directamente Pedagógico Y curricular En los últimos años Y a partir Sobre todo Del año 2015 Pero también Podríamos hablar Desde el año 2008 Se vienen haciendo Reformas importantes En materia educativa Curricular Pedagógica De programas Y planes de estudio Y me gustaría Que ustedes Realizaran una Una valoración Desde el punto de vista Pedagógico y curricular ¿Cuáles han sido Los principales cambios Y reformas educativas En los últimos años? ¿En qué hemos En qué hemos avanzado? ¿Qué falta por hacer? ¿Cuáles son Las mayores debilidades Y aciertos Del sistema educativo Costarricense? Empezamos por Olman Gracias, Jaime No, y muy buena La reflexión que haces En términos Del imaginario Que se está construyendo A través de la educación ¿Verdad? Yo sí quisiera A partir de una cita De Sacagui Que plantea Que es una reforma educativa ¿Verdad? Porque yo pongo En tele a juicio Que es una reforma educativa Una reforma educativa Implica un cambio En el diseño curricular Y en los planes de estudio Pero también Modernizar el sistema Educativo en su conjunto Hay que dinamizar La efectividad institucional Descentralizar La burocracia Elevar la calidad De la enseñanza Disminuir el fracaso Ajustar Las condiciones De trabajo Cambiar La cultura organizacional Parto de esta cita Para decir que Efectivamente Una reforma educativa En nuestro país Hubo reformas parciales En términos pedagógicos Y en esa carta De intenciones Que llamamos Política educativa Porque si no cambia La estructura No cambia la cultura No cambia la organización No cambian Las condiciones laborales Es una reforma parcial Eso es lo primero Que tenemos que señalar Y quiero ser crítico En ese sentido Porque tendemos a ver Como que hubo una reforma Profunda En nuestro sistema educativo Y ya sabemos Que no lo hubo Los problemas estructurales Siguen ahí Porque fue una reforma parcial Es una reforma parcial Porque No se cambian Las prácticas No se cambian Las prácticas De seguimiento De las Y los docentes En su servicio profesional No se retroalimentan Y se mejora Lo que se hace Es decir No hay 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 doble sentido Queremos esto Pero también vamos A apoyar Y fortalecer esto Sino que estamos Trabajando mucho Por indicadores Y por resultados Entonces No hay un cambio Esencial ahí En nuestro país Yo sí quisiera mencionar Dos Y ser muy puntual En esto Con el modelo De calidad Que tiene nuestro país Con el MESEC Que viene del 2008 El Centro Educativo Como eje de la calidad ¿Verdad? Que sí tiene Una profunda raíz En lo liberal El enfoque de calidad Es un enfoque Que viene Del sector empresarial Y lo adaptamos Al sistema educativo Le tiramos la pelota A los directores Le tiramos la pelota A los docentes Creamos comités de calidad En las instituciones Y comités de calidad En las regiones Para generar indicadores Que si ponemos Un techo Que si la institución Construyó el gimnasio Que si invertimos bien Los fondos Entonces estamos apostando A la calidad Pero ya sabemos Por los indicadores Y los datos anteriores Que esa calidad Es relativa Es una calidad Para tener un indicador En ese sentido Entonces Esa es una primera reforma Que viene a determinar Mucho de la práctica Que tienen las instituciones Hoy se está revisando Estamos a la espera De ese nuevo modelo O ese replanteamiento Que se quiere hacer Del MESEC En nuestro país Eso es lo primero Lo segundo Fueron una articulación De toda la política Que empieza con Siendo Leonardo Bani El ministro de educación Y en los dos periodos Que se implementan Una serie de reformas Curriculares Pero todas esas reformas Curriculares Bueno, las hacemos a la inversa Se unen después Primero se hacen Y después se unen Con una gran política Curricular Y después Toda esa política Curricular La mezclamos En la política educativa Aprobada por el Consejo Superior de Educación En noviembre del 2016 Siendo Sonia Marta No me acuerdo El apellido Ahorita, perdón Ministra de educación De colocar al estudiante Como eje De la política educativa Entonces vean ustedes Que son las principales Reformas Pero esas reformas Vienen siendo Reformas Este Irónicamente Desarticuladas Que apostamos A un proceso De cambio no curricular En la política educativa Pero no trabajamos Con quienes las van a aplicar Con los docentes Y con los directores Todavía en el año 2019 2020 Había Directores y docentes Que no conocían La política educativa Con el detalle Que se merecía Y esto Nos refleja a nosotros Que Esas reformas Fueron Y son No son No solo En Costa Rica Sino a nivel De América Latina Reformas Sin una clara orientación La reforma educativa De esto me salgo Del ámbito Costa Ricense Mexicana Que tenía un nombre Muy parecido A la reforma educativa Costa Ricense Que colocaba al estudiante Como eje Proceso educativo Que ya viene A Anglo A reformarla Es un ejemplo Claro De que no No estábamos Aislados Es una política Implementada Por los organismos Financieros Internacionales Y llevada Por nosotros A la práctica Yo sí quiero decir Que lo positivo Es repensar La parte curricular Pasar de un sistema Que es muy conductista Pasar de un sistema Que quiere apostar A prácticas nuevas Eso es muy positivo De apostar A generar Indicadores de calidad Eso es positivo Pero indicadores Que realmente Resuelven los problemas Que tienen las comunidades Educativas Nuevamente Retomemos lo anterior Si no trabajamos En la formación inicial ¿Cómo podemos pedirle A ese docente Que trabaje por resultados O competencias Desarrollo de competencias Cuando su formación Es una formación Conductista O no sabemos Si siquiera tuvo Una formación En pedagogía O cuando nos topamos A un docente de español Que en su vida ha leído Y llega a enseñar literatura O un docente de estudios sociales Que no ha leído Y llega a enseñar historia ¿Verdad? En ese sentido Pues es Se genera Se genera toda Se genera toda Una contradicción Eso a nivel medio Pero a nivel superior Yo sí quiero decir Que la reforma educativa Es que las universidades Públicas Y ahí mueve Estas universidades públicas Cada vez más Tienen una vinculación Con el mercado Y quiero decir Que la formación técnica Y todos lo sabemos Con la UTN ¿Verdad? Es el colorario De esa integración Donde hay una apuesta Más a la cobertura Y a la calidad Y a la calidad Adcrita a acreditación A nivel nacional Y a nivel internacional Versus un cambio Donde dejamos de lado Eso no es negativo La investigación La generación de conocimiento Y la acción social Es un modelo Que genera esa contradicción Y lo otro En la reforma educativa Es el recorte Presupuestario importante Es decir Hay reforma educativa Pero a la vez Vamos recortando Y restringiendo Presupuesto en educación Eso es serio Y ahí Más bien limita Cualquier cambio Cualquier posibilidad De replantear La educación Y esto Tiene como salida Que la formación Que estamos dando A nivel medio Y a nivel superior Este dando Un tipo De persona Al sujeto Ausente De una visión Cultural Humanista Crítica Producto De esas reformas Ahí está siendo Efectiva La reforma Neoliberales En educación Mauricio Muy interesantes Los temas Que planteó Olman Voy a abordarlo Desde En primer lugar Empezar A hablar De lo que es Un gran movimiento De reforma educativa Que eso Es internacional Lamentablemente Este gran movimiento Pues sí Tiene toda Una agenda Por ejemplo Mayor autonomía Para decidir A qué escuela Ir Recordemos Que hay gente Que habla De De ¿Cómo le llaman? De voucher O bono Para Que los padres Decidan dónde Enviar a sus hijos ¿Verdad? Luego Está el tema De rendición De cuentas Introducir Más evaluaciones De todos En todos los niveles ¿Verdad? Evaluación De los docentes De evaluación De los estudiantes Pruebas Estandarizadas Por todo lado Evidentemente Todo el tema Que ya mencionó Indicadores Este Como para saber Cómo Cómo está la gestión Pero claro Siempre en términos No humanísticos ¿Verdad? Sino prácticamente Siempre utilitarista Técnico Bueno Esa Esa Reforma La estamos viviendo Es parte Es parte Pisa Lamentablemente Aunque se habla De Pisa Es un ejemplo Digamos De Que si bien Por un lado Ha traído datos Positivos Pero lamentablemente El uso Que se le da Pisa Ha sido Más que todo Para criticar La educación Que tenemos Muchos dicen Que el tema De Pisa En Pisa Nadie queda bien ¿Verdad? O sea En Pisa Es para sentirse mal Siempre Excepto el que está En el tope ¿Verdad? Pero realmente La verdad Es que Este Se ha Instrumentalizado Pisa Para eso Para tomar Decisiones Y hacer Reformas En la línea Más bien Este De este Pensamiento Hegemónico Otra de las De las cosas Que ya Olman No mencionaba Es el Verticalismo ¿Verdad? El sistema Piramidal Realmente Todos Los cambios Que se Hacen O se Dicen Que se Hacen No tocan No cambian El sistema Piramidal No hemos visto Un cambio En esa parte Siempre Todo cae Dentro De este Triángulo ¿Verdad? O sea Son cambios De arriba Para abajo Arriba se decide Abajo se ejecuta Y entonces Es normal Que Esos cambios Siempre O esas transformaciones Siempre Son Incompletas Siempre Lamentablemente Podría decir Fracasan O sea Nunca llegan A permear Ya decía Olman Gente que ni Conocía La esencia O sea Ya la reforma Puede tener Varios Años Pero hay Docentes Que ni la Conocen Porque justamente El sistema Piramidal No ha cambiado Entonces Hay un autor Que a mí me gusta Mucho Andy Hart Que habla De la cuarta Reforma Como La cuarta Vía Como Un modelo Mucho más Horizontal Mucho más Participativo Este Que realmente Empodera más A las personas Este tipo Yo cuando Creo que Es Es el camino Que nos espera Yo creo que En muchas áreas De la De la vida Estamos más Hacia un modelo De este tipo Digamos Más Más Horizontal Este Y menos Como Jerárquico O Autoritario Como ha sido Hasta el momento Y Yo creo que En ese aspecto Las reformas Que a futuro Se hagan Tendrán que ser Más en esa línea Participativa Horizontal Incluso Que nacen Desde abajo Y que van Subiendo Que va Multiplicándose Más bien Multiplicándose Y expandiéndose Yo quisiera Anotar en esto Que dice Mauricio También Una reforma Positiva Ahora que decía Algunas cosas Se están expandiendo El tema Del marco nacional De cualificaciones En educación Digamos Que es una apuesta Por Tratar de homogenizar La formación inicial Y que exista esa coherencia Entre sistema Formación Y los docentes En su ejercicio profesional Con esto que señala Mauricio De De generar Indicadores Y otras cosas Más positivas Pero es una invitación Y una obligación Para las universidades Públicas Pero no así Para las privadas Que hay que convencerlas Entonces Nuevamente aquí tenemos Un problema estructural Eso es una reforma Y lo otro que se me escapó Y creo que lo estamos omitiendo Es La educación dual La educación dual Es el proyecto estrella Del empresariado De este país De la UCAE Y También Del Sistema educativo Es decir Hay una apuesta Esa educación Especializada Y una educación Para el trabajo Que tomamos como ejemplo España Para un país Con profundas Desigualdades sociales Que es el modelo Que trabaja En términos De lo que es Educación dual Perdón que te atrasara Por ahí Mauricio Y creo que eso es importante Y también coincidir Con vos En que no podemos Omitir Las reformas educativas En el contexto regional Y mundial Es decir Estamos supeditados A los cambios Que se impongan Desde los organismos Financieros internacionales Ni que decir El discurso Del estado De la nación ¿Verdad? Que tenemos que trabajar Por fortalecer Los indicadores En pruebas PISA Tenemos que trabajar Para rendir Ser eficientes En lo que nos pide La OCDE No en los problemas Estructurales Que tenemos Bueno Me gustaría Dar un ejemplo De esto Digamos De estas reformas Que implican Definitivamente Otra forma Como digo Más horizontal Más de Que las buenas prácticas Se van Compartiendo Multiplicando Pero no en esa línea De que de arriba ¿Verdad? Desde la cúspide Va cayendo como en gotas ¿No? Para abajo Por ejemplo El tema De lo que De la tecnología Educativa O de la producción De recursos Tecnológicos Para el apoyo Educativo Todos sabemos Que el ministerio Tiene una oficina ¿Verdad? Tiene un Donde se producen Ciertos recursos Tecnológicos Pero ¿Cuánto dura En la producción De algo? Y además Es como un embudo ¿No? O sea Ahí Este La Esa capacidad Que ellos tienen Para generar recursos Para el sistema Educativo Es Mínimo Pero ese es el modelo Que tenemos En cambio Un modelo Donde ustedes Potencia Donde se potencie Reconozca Apoye La producción De los docentes Que Evidentemente Producen Para Sus clases De ayudarles A empoderarlos En ese sentido Y además Darle un reconocimiento Y Y las buenas prácticas Hacerlas Este Compartirlas Pues ese para mí Debería ser el modelo Más A futuro Digamos De De este tipo De prácticas Para Generar Por ejemplo Recursos Digitales O sea Si uno Ve Cómo está Actualmente El modelo A nivel del sistema Uno ve Que es un modelo Vertical Una oficina Desde ahí Se produce Algo Se comparte ¿Verdad? Y no es lo mismo En la capacidad Que tiene Algo así A empoderar Las personas A apoyarlas A reconocerlas Y ayudarles A crear redes Para multiplicarlos Son modelos Diferentes Y yo creo Que a futuro Las verdaderas Reformas Que se hagan Van a tener Que ser En un principio Como el que estoy diciendo Bajo este principio ¿No? No siguiendo La jerarquía El modelo jerárquico Porque es definitivamente Ya sabemos Que es ineficiente Te invitamos A ser parte De Huellas Escríbenos Y sugiérenos Tus temas De interés Síguenos En nuestras redes Sociales En Facebook Como Huellas 2.0 Suscríbete A nuestro canal De YouTube Huellas 2.0 Nos puedes escuchar En Nightbox Spotify Y en YouTube Gracias por tu apoyo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!